Atención, hay varios agentes acorralados por sospechosos enmascarados. La ubicación está cerca del Theater District. 10-34, aviso de agresión en curso. Reúnanse en Central Park. Sólo los cobardes atacan a una persona indefensa. Imagínate lo que pienso de los abusones. ¡Listo, Spiderman de cerca! ¡Listo, Spiderman de cerca! ¡No nos decepciones, Spidey! Me encanta palear abusones. Gracias. Iban a matarme. ¡Listo, Spiderman de cerca! Mira por dónde. La mitad de las torres ya están activas. Cuando Spidey Polly está al acecho, contra viento y marea, el... ¿El trabajo queda? No, no, no. No. Nunca lo admitirá. Pero a la jefa le mola Spidey Polly. Su despreocupado... ¿Dónde estás, MJ? Mierda. ¿Llegar hasta él? El lugar está repleto de guardias. ¿Cómo vas a llegar hasta él? Muy silenciosamente. Me tengo que ir, socio. Standis está en algún sitio ahí dentro. Tengo que esquivar a ese guardia. A ver si funcionan estos señuelos que me dio Peter. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 No